Llama. Mira, mira, este está en arriendo. Llama. Por años hemos vivido con mi esposa en arriendo. Y esta es una barrera que no hemos podido derribar. Hemos andado de un lado a otro, buscando casa o apartamiento en arriendo. Y esta barrera cada vez se hace más grande. Conseguir nuestra casa propia siempre ha sido un imposible. Pero este año en abrigamiento al parque 2018, vamos a romper esa barrera. Eso. Muy bien. ¡Nos vemos en el parque! ¡Llegó el tiempo del rompimiento! No importa cuál sea tu barrera, la salvación de tu familia, enfermedad, la ruina, las deudas, una casa propia. Para todas ellas, llegó el tiempo del rompimiento. El abuelo se está listando y al bebé lo estamos abrigando. De esta fiesta no se queda nada. ¡Vámonos solo para el parque! No importa qué edad tú tienes, ven Jesús te está esperando. Pues Él nunca llega tarde. ¡Vámonos solo para el parque! Avivamiento al parque 2018 Tiempo del rompimiento Sábado 29 de diciembre, 5 de la tarde Te esperamos, ven con toda tu familia. ¡Llegó el tiempo del rompimiento! No importa cuál sea tu barrera.